Ford te presenta la mayor gama de vehículos industriales para tu negocio, para tu trabajo. Desde la Ford Courier de 2,9 metros cúbicos de capacidad hasta la Transit con más de 15 y minibuses de hasta 17 pasajeros con motores gasolina, diésel, híbridos enchufables y eléctricos con una amplia gama de vehículos carrozados y adaptables para personas con discapacidad. Ven a ver los automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. Bienvenidos al Telenit, hoy viernes 23 de agosto a las puertas de un fin de semana en el que esperemos que las tortugas que han sido puestas en libertad de ese primer nido de tortuga boba que llegó a Arenales pueda volver en unos años a seguir desobando. La comunidad educativa de Torrellano ha mostrado su satisfacción por ver cómo han finalizado las obras del nuevo colegio La Paz de Torrellano, poniendo fin a las aulas provisionales, los barracones y la falta de espacio. Los responsables del Museo de Pusol han hecho un balance positivo de las visitas que están recibiendo el Lord de los Pontos desde que fue rehabilitada y musealizada su casa tradicional. Han destacado las actividades culturales y lúdicas que se han organizado durante estas fiestas. La Policía Nacional ha conseguido acabar con un grupo criminal que robaba en viviendas todo tipo de joyas, vehículos y objetos de valor. Han tenido a cuatro hombres y una mujer de nacionalidad búlgara con antecedentes penales. El Elche ha firmado a su cuarto fichaje del verano el hispano-seganés Bambo Diabí procedente del Selfie L'Inglés. El Defensa Central llegó en forma y debutará el domingo en el Carlos Belmonte donde los franjiguerdes buscan su primera victoria frente al Albacete. Tras dos años de construcción y más de 20 de reivindicaciones por la reforma del Colegio de la Paz de Torrellano ya está preparado para abrir sus puertas el próximo 9 de septiembre con el inicio del curso. Los alumnos están prácticamente tres cursos en barracones que fueron aulas provisionales que pasaron a ser definitivas. Nuestro compañero Ignacio Piñas se ha acercado allí para darnos más información. Efectivamente, Ángela, la construcción de este colegio se lleva reivindicando más de 20 años generando movilizaciones en las calles para reclamar un colegio que nunca llegaba, el de la Paz de Torrellano. Las obras ya han finalizado y se inaugurará con el inicio del próximo curso el 9 de septiembre. Es un centro moderno que cuenta con aulas para niños de dos años, comedor y como novedad con un gimnasio y una aula de música. Son aulas mejor preparadas que las anteriores, que cuando llovía tenían goteras y algunas hasta se inundaban. Han tardado en acabarlo dos cursos enteros durante los que los alumnos asistían a las clases en las instalaciones provisionales que se instalaron en el recinto junto al polideportivo. Una vez finalizado el curso pasado, en junio desmontaron estas aulas muy rápido, lo que causó problemas al profesorado para hacer las tutorías de fin de curso y tuvieron que utilizar las aulas del colegio Antonio Machado. El nuevo centro oferta casi 500 plazas y se ha construido con un presupuesto inicial de más de 500 millones. Después de más de 20 años de reivindicaciones de las familias, de los alumnos y de la comunidad escolar por un nuevo colegio que necesitaba unas instalaciones nuevas para poder hacer frente a las necesidades de espacios y de la mejora de las infraestructuras que ya sufrían por la antigüedad. Y entonces hemos pasado una etapa de muchísimos años donde los alumnos de infantil y algún curso de primaria tenían que estar en unos barracones provisionales que posteriormente pasaron a ser permanentes y donde no podían tener las condiciones que necesitaban. Un colegio que ha sufrido por estos motivos el no tener aulas para gimnasio, no tener aulas para biblioteca, en condiciones como se necesitarían, y aula de música por esas necesidades de espacios. Desde que abrió sus puertas son muchos los turistas que han visitado la tradicional vivienda rural de Los Despontos. Este espacio también ha albergado multitud de actividades para todo tipo de edades. Precisamente allí ha estado nuestra compañera Andrea Cánovas. Así es, Ángela, son muchos los visitantes que se acercan a conocer la casa de Los Despontos. La construcción erigida en 1900 representa un ejemplar de la típica vivienda rural que ploriferaba en la zona de Elche. Se trata de una casa de campo unifamiliar con raíces en las antiguas alquerías árabes, con una historia ligada a las labores agrícolas, especialmente al cultivo tradicional de palmeras. Se encuentra en un enclave único rodeada de palmeras como es el Orde de Los Pontos. El Museo Pusol obtuvo la gestión el 1 de abril. Desde entonces el balance ha sido muy positivo, con un gran número de turistas, tanto ilicitanos como extranjeros. Este espacio único abre sus puertas los sábados y los domingos, aunque entre semana también organiza visitas guiadas. El éxito rotundo sin duda han sido las actividades organizadas durante la temporada estival, como el curso de alfarería para adultos y pequeños o la creación de escobas con la palma de las palmeras. Las actividades continuarán con la programación de septiembre a enero. Pues muy positivo, mucha gente nos ha visitado. Hemos hecho actividades el primer sábado del mes de julio, el primero de agosto, con lo cual contentos, tanto turistas como ciudadanos de aquí de Elche han venido a la casa y, bueno, no sé, balance positivo. Pues todas han tenido muy buena acogida, todas hemos tenido esa felicitación por parte de los asistentes, tanto niños como padres, que los niños también han disfrutado y les ha gustado mucho. Y, por ejemplo, una que fue transversal fue, por ejemplo, la que realizamos en julio. Fue un taller de alfarería infantil, pero también adulta. Los adultos se pudieron sentar en un torno de alfarería y, bueno, tuvieron esa primera iniciación y contacto con el barro. Y entonces vimos cómo los niños disfrutaban, les gustaban, se llevaban su jarrito, como también los padres disfrutaban y decir, nunca me he sentado en un torno y me he sentado gracias por realizar la actividad y que fuesen abiertos. Al final la gente se inscribe para un poco establecer el orden de llegada, pero siempre hay gente que se apunta a última hora o se acerca para ver si alguien no ha venido, se puede apuntar. Siempre ocurre, estas cosas siempre ocurren. Y al final tiene muy buena acogida, tanto para adultos como para infantil. El Museo Escolar de Pusol, reconocido por la Unesco, no solo se ocupa de dar vida y contenido al orden de los puntos. Lleva medio siglo manteniendo en la pedanía de Pusol la memoria social y rural de Elche con los escolares de la pedanía. Este verano el museo está de enhorabuena porque han recibido dos subvenciones de la Diputación Provincial para la conservación y divulgación de su proyecto educativo museístico. La Diputación Provincial, a principios de este verano, otorgó una subvención de 20.000 euros al Museo Escolar de Pusol. Subdirector Rafael Martínez asegura que con este dinero se ha conseguido, tras el visto bueno de la Consejería de Cultura, restaurar varias piezas destacadas de las que se exponen en sus instalaciones. Se ha reparado el eje de la antigua almazara del molino de aceite y se ha restaurado la agramadora, una máquina que en el siglo XIX servía para machacar el cáñamo, con el fin de extraer la fibra para hacer suelas de alpargatas, sogas y cuerdas. También el pasado mes lograron otra subvención del Gobierno Provincial, de casi 6.000 euros, que se ha destinado a realizar una exposición itinerante sobre el utillaje del Camdech. Los expertos del Oceanográfico han podido salvar a 14 crías de tortuga boba del primer nido de la temporada en España, que tuvo lugar el pasado mes de junio en la playa de Arenales. Casi un centenar de huevos que enterró en la arena una tortuga boba, que no han sido registrada, se han malogrado. Cuando se destapó el nido hace unas semanas, solo pudieron trasladar a incubadoras del Oceanográfico una veintena. Anoche, tras nacer las crías, regresaron al mar al ser liberados por los profesionales del Oceanográfico de Valencia. Anoche, cuando hay menos depredadores, se llevó a cabo en la playa del Carabasí la suelta de estas crías del primer nido que una tortuga boba dejó en esta zona de nuestro litoral. Fue en el mes de junio y esa tortuga situó a Elche en el mapa al albergar la primera puesta de la temporada de una tortuga boba en el litoral español. Esto ocurrió el pasado 18 de junio, pero en ese nido casi todos los huevos se han malogrado, cerca de un centenar. Los expertos consideran que se debió a que no estaban bien fecundados. Cuando se destapó hace unas semanas, comprobaron que apenas una veintena estaban a punto de eclosionar y por ello se llevaron a las incubadoras especiales del Oceanográfico. Ayer los profesionales que han estado controlando el proceso de incubación vinieron al Carabasí para soltar las crías que han sobrevivido unas 14. Este es un momento especial para voluntarios y expertos. Se escogió las 9 de la noche, la hora más segura para estas crías de tortuga, cuya madre no está localizada. Han sido las primeras en salir al mar abierto. Dejan en esa misma playa el segundo nido, el de la tortuga nicolasa, la que tienen registrada los biólogos marinos. Su nido de 117 huevos sigue custodiado las 24 horas del día, hasta septiembre, mes en el que se espera que salgan todas las crías. Elche se ha quedado sin la subvención europea de 4,6 millones de euros para acometer el proyecto de digitalización de la red de agua potable presupuestado por 5,6 millones. Hoy el Edil de Aguas, Juan de Dios Navarro, ha acusado al gobierno central de ningunear y castigar al municipio una vez más por haber dejado fuera de las convocatorias de los proyectos PERTE este proyecto de I-West de Elche, que tiene como objetivo mejorar la eficiencia con contadores inteligentes y una red modernizada que permite mejorar los controles de calidad y fugas de agua en la red. Teníamos un proyecto innovador, un proyecto que iba a mejorar y que iba a digitalizar la red de agua, que iba a mejorar esa eficacia hídrica, que iba a poner Elche a la vanguardia de las mejores ciudades en cuestión de ciberseguridad y de Smart City. Estamos hablando de un proyecto de 4,6 millones de euros que pedíamos la subvención en esa segunda convocatoria de los PERTE para poder mejorar la eficiencia a la hora de la localización de las fugas o a la hora de la lectura y la digitalización de la lectura. Estamos hablando de un proyecto que una vez más Elche se queda fuera, una vez más el gobierno de España olvida a Elche y una vez más los grandes perjudicados son los 240.000 ilicitanos que se ven como no cuentan para un gobierno central. La Policía Nacional ha conseguido acabar con un grupo criminal que robaba en viviendas todo tipo de joyas, vehículos y objetos de valor. Han tenido a cuatro hombres y una mujer de nacionalidad búlgara y con incidentes penales. La detención de tres integrantes de la banda tras cometer un robo en una vivienda de Elche desencadenó este operativo policial que ha logrado atrapar a estos ladrones con gran cantidad de movilidad geográfica. Estas son las herramientas que la Policía Nacional encontró escondidas en uno de los coches robados del grupo criminal, compuesto por cuatro hombres y una mujer de nacionalidad búlgara. El operativo se inició al identificar y controlar a todos los componentes de esta banda organizada y altamente preparada. Los agentes detuvieron a tres de ellos tras cometer un robo en Elche. Llevaban gran cantidad de joyas, 3.000 euros en metálico, prendas de ropa y llaves de vehículos. Más tarde se detuvo al resto de la banda en un local hostelero que regentaban en Denia. En el registro la policía encontró más herramientas, móviles, relojes, troqueladoras para hacer llaves, joyas y complementos de moda procedentes de los robos. Sus objetivos eran los pisos de zonas turísticas donde residían extranjeros. La investigación continúa abierta. En esta época del año, los ladrones suelen hacer su agosto. Aprovechan la ausencia de los propietarios por vacaciones para entrar en las viviendas forzando sus accesos. Aunque la Policía Nacional se afana por acabar con los grupos organizados de delincuentes, siempre hay que adoptar medidas de seguridad para prevenir los robos. El primer paso que se debe seguir cuando se abandona el piso en vacaciones es que ventanas y puertas estén bien cerradas. Es muy útil programar luces, televisión o radio para que de forma automática se enciendan y apaguen. Buscar una persona de confianza para vaciar el buzón puede ser otra medida de prevención, así como dejar a buen recaudo los objetos de valor y el dinero. Las entidades de crédito se encargan de ello. No se debe divulgar en redes sociales información sobre las vacaciones ni antes ni durante las mismas. Hay que desconfiar de aquellas personas que quieren acceder a la vivienda por supuestas revisiones técnicas y siempre se debe cerrar la puerta del portal cuando uno sale del edificio. Es conveniente invertir en mejorar los cerrojos y mirillas La policía local detuvo a un hombre de 39 años que mostró una actitud muy violenta. Golpeó a varias personas y atentó contra los agentes. Una patrulla policial fue requerida en la plaza de Algev por una pelea en la que un hombre estaba golpeando a varias personas. Ante la presencia de los agentes, el agresor salió huyendo y se escondió debajo de un vehículo. Cuando fue interceptado, comenzó a dar patadas y puñetazos a los agentes. Tras su detención, fue trasladado al centro de salud donde siguió mostrando una actitud agresiva y escupió a uno de los sanitarios. Fue medicado y trasladado a dependencias policiales. ¿Quién no ha tenido un sueño que ha querido cumplir alguna vez? ¿Quién no ha luchado con todas sus fuerzas para hacerlo realidad? ¿Quién no quiere seguir haciendo que sus ilusiones sean objetivos conseguidos? ¿Quién no ha necesitado ayuda para superar los malos momentos? Volvamos a soñar, volvamos a creer en lo imposible, desafiamos los límites, sigamos jugando juntos cada partido. Volvamos a soñar, volvamos a soñar, volvamos a soñar. Volvamos a soñar, campaña de abonos 2024-2025, Club Balonmano Elche. Abónate. Continuamos en el Telenit, y es que la Generalitat ha concedido las primeras ayudas al alquiler correspondientes al pasado año. La Consejería de Vivienda ha resuelto la primera concesión de ayudas de carácter bianual que cuentan con una dotación económica de casi 18 millones y medio de euros. En la provincia de Alicante han resultado beneficiadas 1.471 personas o unidades de convivencia con una asignación de 6 millones y medio de euros. Ahora los que han recibido la confirmación deben aportar la documentación justificativa de los pagos de la renta de alquiler correspondientes a los meses de 2023 y 2024 para poder recibir el dinero cuyo plazo de presentación será máximo de un mes desde el día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat. Posteriormente habrá un segundo plazo para presentar los recibos entre el 1 de octubre y el 15 de noviembre. Esta tarde, Lorde Vais ha vuelto a abrir sus puertas por la tarde para celebrar el Día de la Independencia y la Bandera de Ucrania. La asociación Somos Ucrania ha organizado esta fiesta abierta al público en general para dar a conocer su cultura y tradiciones. Han participado casi todos los refugiados ucranianos que residen en Elche y en las localidades cercanas de la comarca. Se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas de la guerra, se ha llevado a cabo un concierto y se han organizado numerosos talleres para los más pequeños. UT Elche y Ayuntamiento de Elche te ofrecen la Agenda Cultural. Pues vamos a conocer qué podemos hacer este fin de semana en Elche. Continuamos con la música en las playas. Nos desplazamos a la playa de Arenales del Sol, concretamente a la zona del antiguo hotel, porque actuará Mister High Duo a las 10 de la noche con entrada totalmente gratuita. Y como no, continuamos con el cine de verano. Se estrenará la película Campeones en la Plaza de la Iglesia en Balsares a las 10 de la noche con entrada totalmente gratuita. También se podrá disfrutar de esta película en el Centro Cívico de Santa Ana, también a las 10 de la noche con entrada totalmente gratuita. Y continúan las actividades en los museos. Será en el Museo Paleontológico de Elche o MUPE, con la exposición Capturando el Pasado, de 10 de la mañana a 2 del mediodía y de 3 de la tarde a 6 de la tarde. En esta exposición contiene 33 fotografías que muestran la interesante geodiversidad del término municipal de Elche y su entorno. La exposición se enmarca en las actividades del 20 aniversario del MUPE. Y continuamos con más música este fin de semana. Se podrá disfrutar de música en más playas como es el caso del Altet de la Plaza Mayor con la actuación de Mamoula JGB. Será el sábado 24 a las 10 de la noche con entrada totalmente gratuita. También habrá más cine de verano este fin de semana. Será el caso del Centro Cívico de Peña de las Águilas con la película Campeones que será el sábado 24 a las 10 de la noche. También en Algoda, en la ermita de Ángel de la Guarda, se podrá disfrutar de esta película el domingo a las 10 de la noche con entrada totalmente gratuita. Y hasta aquí la información de este fin de semana. Si quieren estar más informados, les esperamos en la web o en nuestras redes sociales. UT Elche y Ayuntamiento de Elche te ofrecen la Agenda Cultural. Hola, soy Organic. Con vuestra ayuda me zamparé todos los residuos orgánicos para convertirlos en compostaje y contribuir desde Elche con el medioambiente y la economía circular. Juntos superaremos todos los niveles, tirando en el contenedor marrón los restos de comida, papel de cocina y servilletas sucias, pequeños restos de jardinería, cáscaras de huevo… Muy pronto estaré en toda la ciudad y sus pedanías. Más información en elchverdaineta.net. Un mensaje de UT Elche y el Ayuntamiento de Elche. AN Dental patrocina el deporte. AN Dental, la clínica dental más grande de Elche. Con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con tres quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, avenida de Novelda 64, Elche. Hola, muy buenas noches. El Elche Club de Fútbol ya cuenta con su cuarto refuerzo, que ayer se presentó en el Martínez Valero de esta guisa, en caballo. Bambu Diabí, ya lo comentábamos anoche en este tiempo de deportes central, hispano seleganés que refuerza la zaga, músculo para la defensa del Elche Club de Fútbol, tiene 26 años, mide 1,88. El Elche se ha hecho con los servicios del defensa central Bambu Diabí, que se convierte así en el cuarto fichaje del mercado veraniego. Ya estoy aquí, mucho Elche. El futbolista llegado procedente del Seville-Wesney, de la Championship, es decir, la segunda división inglesa, llega en propiedad. Hoy se ha puesto a las órdenes de Eder Sarabia y estará a disposición del equipo para el encuentro del domingo en el estadio Carlos Belmonte, si así lo considera el entrenador. Se trata de un central diestro de 26 años, de 1,88 de estatura que posee una gran envergadura, músculo para la defensa. Su llegada supone un respiro para Sarabia ante las bajas que se le han acumulado en el eje de la zaga, como Pedro Vigas, Álex Martín, Carlos Kler y John Chetauya. Un futbolista que viene marcado en su carrera deportiva por los dos años que estuvo sancionado por dar positivo en un test de antidoping. En ese periodo llegó a trabajar en un concesionario de coches para costearse su preparación física y volver a la élite. El futbolista, nacido en Senegal, se formó en la base del Cornellá, hasta que en 2016 fichó por la Sampdoria para enrolarse en su cantera. Esa temporada estuvo cedido en el Mantoba, equipo de la Serie C italiana. Un año más tarde se volvió a marchar cedido, esta vez al Peralada, filial del Girona donde jugó 34 partidos en segunda B, uno de ellos en el Martínez Valero, por lo que no será la primera vez que pise el feudo frangiverde. Además llegó a jugar un partido de Copa del Rey con el conjunto gerundense ante el Levante. Un curso más tarde se marchó libre al Locker en Belga, donde jugó 19 partidos e incluso marcó un gol. Posteriormente fue traspasado al Varsley, donde fue sancionado tras el positivo en el test antidoping. Justicia acabó dándole la razón, pero los dos años sin poder jugar ya no se los quitó nadie. En febrero de 2022 regresó a los terrenos de juego de la mano del Preston, de la Champions League. El curso pasado fue traspasado al Sheffield, donde jugó 35 partidos en la segunda división. La pasada semana la primera ronda de la EFL Cup, por lo que llega físicamente rodado y Sarabia le podría hacer debutar ya este próximo domingo. Buenas, frangiverdes. Aterrizado hace unas horas y no podía esperar ponerme el mono de trabajo para ya poder estar a punto con vosotros. Mucho, Elche. Muchísimas ganas. Viene de haber hecho toda la pretemporada, viene de haber... La semana pasada en Copa. En Copa es verdad que, bueno, tenemos que entender que los futbolistas, como he dicho otras veces, no son máquinas ni piezas ni un tornillo que lo cambias de aquí, lo pones ahí y funciona igual, sino que, pues evidentemente, hoy decía que venía de estar a 10 grados a estar a 30, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, bueno, y evidentemente en esa vorágine y eso que te genera esa incertidumbre de venir, no venir, de que se acaba de cerrar el contrato, se ha perdido solo un entrenamiento con su anterior equipo, está con muchas ganas, está con... Es un tío maduro, es un tío que tiene muy... Me ha pedido muy claro a ver qué queremos de él, me ha pedido muy claro por qué le hemos fichado, me ha pedido muy claro lo que él también demanda, creo que es un líder que nos va a ayudar mucho y es verdad que por ahí me llega, claro, le vemos así de grande y así de fuerte y pensamos que solo es para defender y para despejar y para disputar, pero a poco que el que haya visto un poco jugar al Sefil con este entrenador que lleva ya un tiempo, todavía hoy encima él me decía que la exigencia con ellos era aún mayor, y por cierto el Sefil es un equipo que juega muy bien a fútbol, así que no hay nada que le vaya a pillar de nuevo, es valiente, es atrevido, es capaz de defender lejos del área, es rápido a la espalda, quiere entre otras cosas aportarnos también en el ABP, no solo el defensivo, el ofensivo, bueno, creo que un muy buen fichaje. Pues Bambo Diabí, el último fichaje, podría incluso ser titular frente al Albacete, el que viajará, pero no debutará de salida, es el Charrua, Agustín Álvarez, al que todavía le quedan varias semanas para estar a tope, los que son baja segura, además de Pedro Vigas, estará tres semanas en el dique seco, además de Álex Martín, Raúl Guti, John Chetauya y Carlos Klerk. Pues Eder Sarabia, que buscará estrenar su casillero de victorias, cuenta ya con los dos últimos refuerzos, el delantero Charrua, el uruguayo Agustín Álvarez, apodado el canario, y Bambo Diabí, que hoy ha realizado ya su primer entrenamiento, y le viene a Sarabia como una bocanada de aire fresco, teniendo en cuenta todas las lesiones que hay en la defensa. Hablamos ahora del Elche femenino, que se alza con el trofeo Festa de Elche, las helicitanas están de plena pretemporada. El Elche femenino se alzó con el trofeo Festa de Elche, tras imponerse al Valencia B por seis goles a uno, en un partido que tuvo lugar en el Diego Quiles. Gran encuentro de las frangiverdes, que se repusieron al tanto inicial del filial valencianista a los seis minutos, gracias al doblete de Popova, y los goles de Claudia Jiménez, Clara Ferrer, Gemma Climent y Haile. Las de Javi Aguado siguen así cogiendo buenas sensaciones en esta pretemporada, antes de afrontar un nuevo curso en segunda red. Hasta el momento han vencido al Castellón Lanucía, además del citado ante el filial Che, han empatado ante el Alba Fundación, y cayeron ante el Levante B en la final del Coteif. El próximo compromiso será el miércoles 28, en el Diego Quiles ante el Real Murcia. Pues antes de marcharnos, os recordamos la nueva edición de Marcador, el programa que hacemos en Radio Marca Elche, para la retransmisión de los partidos del Elche Q de Fútbol, este domingo a las seis y media, en el 101.4, retransmisión del Albacete Elche. También en el 103.7, nuestra emisora hermana es radio, y por supuesto para los telespectadores de Teleelche. Del partido es el domingo a las siete, Albacete Elche, media hora antes, os lo contamos en marcadora. Buenas noches. Y hasta aquí el informativo, pero no las noticias. Pueden continuar informándose en nuestra página web de leelch.es, nuestra aplicación móvil gratuita, y en nuestras redes sociales. Volvemos el lunes con más noticias locales. Que pasen un buen fin de semana. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. Ha llegado para quedarse. Ford Bronco, el todoterreno 4x4 definitivo para los amantes de la aventura. Con un diseño emblemático y conectividad de última generación. Ford Bronco, el todoterreno americano por excelencia. Descúbrelo en Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de crevillente.